En cualquier ciudad por donde camines, ¿comprendes? Pasas muy cerca de la gente y esta tropiza contigo. En Los Ángeles nadie te toca. Estamos siempre tras este metal y cristal. Dentro de la selección de películas sobre la misericordia, os presentamos la película Crash, de Paul Haggis. Buscamos una respuesta. ¿Hasta dónde llegan las balas? Lo dices por la bala que atravesó tu ventana. Es una interesante historia que fue premiada con los Oscars y que nos muestra las vidas cruzadas de distintos personajes. Seguimos adelante. Las manos en la cabeza, señora. ¿Quieres hacer lo que te dice? Señora, lleva encima alguna pistola, cuchillo o algo que pueda encontrar. Un policía en una situación difícil, con accesos fuertes de violencia, la esposa del fiscal de distrito, un matrimonio adinerado, un tendero iraní... Es el paisaje extraño de la ciudad de Los Ángeles. Lo que yo necesito es un marido que no se quede quieto. ¿Qué querías que hiciera? ¿Provocar que nos mataran? ¡Sal de ahí cagando! Ocurren cosas, cosas que siempre llevan a enfrentamientos por las relaciones humanas, por motivos religiosos, por motivos económicos, pero aparece el milagro. El milagro es posible a veces de una forma extraña. Crash nos presenta cómo la historia de los personajes puede dar un vuelco y se puede transformar. Y cada uno de ellos empieza la película de una forma y termina de otra por un hecho sencillamente extraordinario. Una película que también es extraordinaria, os invitamos a que veáis, porque muestra cómo la misericordia permite que las historias no se cierren, sino que siempre haya una salida y esa salida siempre pueda ser hacia ser mejores. Así pues, os recomendamos ver Crash. Dirigida y escrita por el candidato a un Oscar Paul Haggis. Es la sensación de contacto. Y añoramos tanto ese contacto. Que chocamos contra otros para poder sentir algo. Crash. ¿Te hace gracia algo? La gente, tío. La gente. La gente, tío. La gente, tío. La gente, tío. La gente.